hola amigos vamos a incursionar las cuentas xiaomi como dice el título en este canal vamos a incursionar en estas cuentas xiaomi es un poco distinto a lo de la cuenta google en este caso es un xiaomi redmi 4 x xiaomi redmi 4 x primero que nada vamos a quitar la charla de la sim para que no tenga sim y vamos a proceder a desarmar el teléfono para conectarlo el modo edlm que es este modo es un modo como flash para que la computadora lo reconozca así es que lo vamos a tener que abrir vamos a estar incursionando ya en este canal en los en las cuentas xiaomi ya que nos están dando un poco de lata vamos a abrirlo con cuidado fíjate que yo solamente sin retirar tornillos lo deslice por los lados y ahora sí vamos a encontrar los diferentes tornillos y los vamos a retirar mención otra vez voy a comenzar a subir vídeos sobre las cuentas xiaomi en esos equipos por favor no estés robado ante los equipos yo no me lo robé este yo trabajo de esto yo no formato que se lo roben yo trato de ayudar a la gente que se olvidó de sus cuentas al momento de restablecerlas inicia con cuentas en estos maravillosos equipos xiaomi algo parecido a lo que viene siendo la cuenta de club afortunadamente o desafortunadamente para los que se lo robaron si se pueden quitar en algunos modelos en la mayoría en casi todos yo puedo quitaron absolutamente casi todos así es que bueno vamos a iniciar con algo facilito con algo que es muy sencillo con algo que pues en este modelo es muy sencillo vuelvo a repetir en este caso solamente funciona exactamente igual para el xiaomi redmi 4 x en este caso vamos a destaparlo porque les vuelvo a mencionar vamos a buscar la conexión en modo edlm que es este modo pues es como un modo flash para que tener conexión con la computadora y poder realizar el proceso para esto en casi todos los xiaomi tenemos que buscar el modo text point que es unir dos puntos que están en la lógica para tener conexión con la computadora así es que en este caso en este modelo sólo en este modelo nos vamos a entrar en los dos puntos están arriba allá arriba en la cámara al ladito ahorita los voy a enfocar un poquito más estos dos puntos que ustedes ven ahí estos dos que ustedes ven ahí los vamos a tener que unir vamos a tener que retirar la batería quitar la batería en el conector de la batería les voy a mostrar cuál es vamos a tener que quitar esa batería y vamos a tener que unir estos dos puntos con un cable con una aguja con lo que sea el 6 es que estén solamente unidos esos dos esos dos puntos y conectamos el dispositivo a la computadora para que nos reconozca el y y podamos continuar aclaro los programas que necesitamos y los drivers los dejo en la descripción es importante y se llama se trata en este caso de un teléfono qualcomm drivers de qualcomm estos dos vamos a tener que dejarlos así unidos como tal cual están viendo ahí y lo vamos a conectar a la computadora ahorita vamos a pasar a la pc a la computadora para que nosotros veamos cómo es el procedimiento ya que estamos aquí en la computadora vamos a primero desactivar el antivirus para descargar el archivo si tú ya lo descargaste desde antes pues bueno desactívalo porque si no no nos va a dejar descomprimir de manera correcta nos vamos a la carpeta donde tengamos ya descomprimido el archivo y vamos a buscar el ejecutable que es miracle loader o miracle books track ahí lo vienen en la pantalla lo van a ver claramente y también vamos a instalar los drivers que son drivers qualcomm que también se los voy a dejar en la descripción esto para que podamos seguir con el proceso de eliminar la cuenta xiaomi así es que bueno vamos rapidísimo a propiedades equipo propiedades les recomiendo que lo hagan en un sistema windows 7 32 bytes para no tener ningún problema con los drivers y con ningún programa así es que en 64 bytes a veces dan muchos problemas así es que todo en 32 bytes para que podamos trabajar de mejor manera ya que tenemos el administrador dispositivos conectado lo que vamos a hacer es irnos al teléfono para conectar el equipo y por ahí para también tener conexión en el equipo y vamos a abrir también lo que viene siendo el miracle que acabamos de descargar en su última versión de crackeada en lo que esperamos a que se inicie lo que viene siendo el miracle que acabamos de iniciar que está en la carpeta luego luego lo vas a ver que es el que dice crack entonces vamos a recomendar o recordar la instalación de los drivers correcta por favor para que no tengamos ningún problema vamos a conectar el equipo en el modo te expone como les expliqué al principio una vez que a miracle abrió vamos a irnos a donde viene la pestaña qualcomm que es el tipo de procesador que tenemos en este dispositivo vamos a ir a la que dice cualcom allá revita y vamos a ir donde dice extras y aquí lo vamos a dejar básicamente como está y solamente vamos a poner donde se mi account un log y ahí vamos a ver muchos modelos pero en este caso nos vamos a centrar en el que tenemos nosotros que es el 4 el redmi 4 x así es que bueno ya que lo tenemos ahí entonces ahora sí vamos a conectar el equipo y vamos a esperar a que se instalen los drivers y yo los voy a mostrar en pantalla cómo hacerlo aquí ya vamos a tener en la mano o listo el cable conectado primero del puerto usb de la computadora el teléfono en la mano y las pinzas que les mostré al principio para hacer la unión de los cables ahorita les voy a mostrar cómo en el teléfono vamos a hacer esa unión y cómo va a aparecer el drivers aquí tenemos el equipo ya desarmado como les había mostrado al principio le vamos a desconectar la batería esto es importante para que nos detecte en ese modo la desconectamos y vamos a localizar nuevamente lo que al principio les dije que iba a ser el text point aquí vamos a tener nuestras pinzas puede ser cualquier cosa de metal que haga la unión entre los dos solamente ante los dos tenemos que tener un poco de cuidado para no comprometer otros componentes y una vez dejándolos ahí unidos los dos vamos a conectar el cable usb a la computadora para que nos comience a reconocer el dispositivo sé que puede ser medio difícil una vez que nos reconozca barba arpadear el administrador dispositivos y nos va seguramente a comenzar a instalar un driver hasta que en puerto com nos aparezca algo como qualcomm hs usb de loado a ss es el driver correcto que necesitamos ahora nos vamos a centrar en miracle y ahorita vamos a hacer lo siguiente o podemos ver ahí donde dice por donde no aparecía nada ahí le damos y ya nos aparece el puerto cal qualcomm ahora ya solamente le vamos a poner en estar y esperamos a que el proceso se haga puede ser dispositivo más bien el programa miracle se frise en el dispositivo no le movemos nada y dejamos que haga todo hasta que nos aparezca en la parte de abajo que ya ha sido finalizado con un al don ok o ok don cualquiera de las dos ahorita lo vamos a ver puede ser que al momento de seleccionar cualquier otra cosa el programa se nos frise y nos aparezca un mensaje de de cerrar o esperar tú solamente deja que termine de hacerlo no le vas absolutamente nada al equipo y esperamos a que termine por ejemplo yo aquí me salió un poquito del programa al querer regresar me apareció esto solamente espero no le pongo nada si se nos frisa así dejarlo no le moverle absolutamente nada esperar a que el equipo a que le quiera que el programa responda y va a comenzar la barrita y ya aparece en la parte de abajo que ha sido completado dice al don y entonces si ya podemos tras tras pasar al equipo y desconectarlo y ahora si ya poder prenderlo lo vamos a conectar la batería obviamente porque la teníamos desconectada y ahora si lo vamos a encender nuevamente va a tardar un poco porque pues se acaba de reiniciar de fábrica también y una vez que ya no se encienda ya no nos va a aparecer absolutamente nada de la cuenta google que nos pedía más bien la cuenta xiaomi en este caso cuenta xiaomi que nos pedía y ya tenemos el procedimiento totalmente hecho o en lo que enciende vamos a recordarles que este es un programa miracle como pueden verlo ahí en pantalla que si tú me sigues aquí en mi canal por cierto aprovecho para decirte que te suscribas vas a darte cuenta que algunos métodos ocupó este miracle en esta ocasión es una nueva versión que por ahí agradezco al creador en el rar dejo el creador y el agradecimiento pero bueno vamos a esperar a que el equipo encienda recuerda tener los drivers instalados ahora sí una vez que el equipo ya encendió vamos a darnos cuenta que pues ya nos elimina lo que nos apareció al principio que era el candadito cuando nosotros lo queríamos prender y queríamos iniciar la configuración aquí directamente se vaya a la configuración de inicio si no te va a pedir que lo configures lo configures y ya si te pide cuenta gole pues bueno eso ya es otra historia aquí lo complicado es quitar la cuenta xiaomi para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando y más o menos de qué trata eso de las cuentas xiaomi o cuentas mi para que ustedes se den cuenta vamos a darnos aquí en lo que viene si no me dice cuenta que ya no hay nada agregado y podemos conectarlo al wifi sin ningún problema porque la cuenta en esta ocasión en este modelo no va a regresar ya vemos la versión el nuevo dispositivo redmi 4 x en la versión de android la versión de muy y la versión de seguridad nos vemos en un próximo canal suscríbete gracias por todo el apoyo